Estoy trabajando con tu hijo, pero no me provoques. Si acepté esta oportunidad que me dio Isadora fue porque nunca terminaré de agradecerle lo que hizo por mí. Pero déjame en paz. No trates de amargarme la vida porque no te lo voy a aguantar. Fernando, regreso cuando tu madre se haya ido. ¿Pero cómo es posible que le permitas que me hable así? ¿A mí? ¿A tu madre? ¿Lili? ¿Lili? Tú.